Bueno, gracias a los amigos de la prensa por estar presentes. Nosotros hemos tenido hoy día una reunión de directorio en la cual hemos ratificado el apoyo a la decisión tomada al paro cívico indefinido, en el cual todos los sectores representados en este comité han dado su respaldo a la medida que la misma sea llevada adelante hasta que logremos el objetivo de recuperación de la democracia a través de la nulidad o anulabilidad de lo que fue el proceso de accionario. Asimismo, también aprobar las medidas que van a seguir, las cuales van a ser leídas el día y en la noche a los pies de nuestro Cristo Redentor en función de la coordinación nacional con el Movimiento Cívico Nacional y el CONADE. Con el único fin de que estas medidas se fortalezcan, hemos coordinado también para conformar los equipos de trabajo y poder llevar adelante un mejor control de todo el departamento de movilizaciones que existen en Santa Cruz, control de alimentación, control de abastecimiento, control de rotondas para apoyar a nuestra gente y tener más fluida la información y no dejarnos llevar muchas veces por aquellos que buscan generar susceptibilidad o buscar generar un ambiente totalmente complicado para nosotros como es que llegan los masistas o que no llegan los masistas, que todos estemos unidos en una sola noticia coordinada de la misma manera. Entonces, el día de hoy ratificamos el apoyo al pueblo cruceño en la determinación, el Comité ha tomado esa decisión por ese pedido del pueblo y vamos a estar comprometidos en unanimidad todos los sectores que conforman el Comité. 5 y cuarto de la mañana del martes, octavo Nilo Banzer, este señor que manejaba esta vagoneta, esta furgoneta, que se procedió a revisarlo y él se negó a que lo revisen, decía que ya va a Canela y no sé qué cosas más, y con su bandera, claro, se procedió a la revisión y se encontró esto. ¡Motoban! ¡Motoban! Bolsa y bolsa y bolsa y bolsa de pausa, 3 tiros, cohetes, llémenlo como ustedes quieran y va hacia el norte bueno, el señor ya no hay que otra más que confesar que obviamente que viene mandado y se está procediendo a ver como vamos a hacer en este caso, nosotros no somos policía peor somos masistas inquisidores el señor está totalmente asustado y bueno, para que sepan que es real, es verdad existe, están transportando cosas hacia el norte, los masistas bien camuflados este señor lo mandaron a traer cohetes, pero lo pueden haber mandado a traer armas, no? así, hay que estar bien preparado para esta situación, vamos jóvenes esto está empezando recién arriba cruceño bueno, mi nombre es Rodolfo Vallejo Espinosa, soy alcalde del municipio de cabezas, presidente de la asociación de municipios del departamento de Santa Cruz en esta oportunidad quiero informar al pueblo cruceño y al pueblo boliviano que las provincias y los municipios estamos en un total desabastecimiento de la canasta familiar no tenemos verdura el pollo ha subido el doble el gas tampoco existe y si hay ha subido también el doble el triple no tenemos combustible no hay gasolina no hay diésel solamente la gente está comiendo papa y cebolla y esto no es posible desde Amde Cruz y en mi condición de alcalde quiero pedir muy respetuosamente al comité cívico pro Santa Cruz que levante el bloqueo a la ciudad de Santa Cruz que no asfixie a los compatriotas de la ciudad de Santa Cruz de la sierra con este bloqueo si bien tiene todo el derecho de llevar adelante medidas de presión ante el gobierno nacional está bien pero hay que buscar otra forma de hacerse sentir en ese reclamo que hace el comité cívico pro Santa Cruz pero no podemos perjudicar a la gente humilde a la gente pobre que vive del día a día hay gente que sale a vender un refresco hoy no lo están dejando en los bloqueos que está haciendo el comité cívico hay gente con bebidas alcohólicas están cobrando al transportista que quiere pasar con las verduras con la carne con el huevo hasta los mercados de abastecimiento y eso no es posible presidente del comité cívico ojalá que en estos días podamos reflexionar tanto desde el comité cívico como el gobierno nacional para buscar otra salida y evitar estos conflictos caravana en defensa de la democracia San Rafael de Velasco San Rafael presente hoy día 29 de octubre 2019 así la gente se moviliza en San Rafael de Velasco están en paro este es el séptimo día todo cerrado y parado paro cívico departamental y en San Rafael se está acatando al 100% en defensa de nuestra democracia por nuestra libertad por el respeto a la ley por el respeto al por el respeto al imperio de la constitución por el respeto al voto del ciudadano por una Bolivia libre San Rafael de Velasco movilizado consciente de que se debe respetar el voto que no haya no lo que se genera Gracias por ver el video.